Iniciaron cantando corridos que hablan de violencia, como El Ahijado Consentido. O canciones dedicadas a puros capos del narcotráfico, como La Última Cena. Pero irónicamente los sebastianes no alcanzaron el éxito internacional con un narco corrido, sino con una canción romántica. Y es que su más reciente tema, A Través del Vaso, les llevó a estar durante siete semanas en el número uno del regional mexicano en Estados Unidos, según Billboard. Y cuando tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, justo ayer en Ciudad de México, quisimos preguntarles por el tema. Están arriba y en el tope con todas las listas, tanto en México como en Estados Unidos. ¿De verdad se lo imaginaban? No nos imaginamos tanto, porque la verdad es un tema que nosotros le veíamos como cualquier tema, pero obviamente el público es el que manda. Y la verdad, siete semanas en Estados Unidos, en Billboard, en México, duramos tres, cuatro semanas en México, en primer lugar. Estamos en Guatemala, en primer lugar, en Honduras, en primer lugar, en El Salvador, en primer lugar. Y hasta en Colombia han llegado al primer escalón de las listas. Sin embargo, ahora que triunfan cantándole el amor, ¿será que se van a olvidar de la violencia de sus narcocorridos, para centrarse única y exclusivamente al romanticismo? Pues nos respalda mucha variedad de música, traemos románticas, tenemos cumbias, como dices, también uno que otro corrido por ahí. Y yo creo que Banda Los Sebastianes busca la variedad, ¿no? Es muy versátil Banda Los Sebastianes. Aunque sabemos y de sobra que los corridos son sinónimo de problemas, pues en muchos lugares no son bien recibidos y se prohíben sus presentaciones. ¿Alguien ha tenido algún detalle con esta situación? No, bendito Dios, no, nunca, nunca, porque siempre lo hacemos con todo el respeto del mundo y nunca, nunca lo hacemos de una manera provocando, no sé, o llamar la atención o incitando a la violencia. He escuchado también algunos de sus corridos y pues bueno, mencionan algunos personajes, ¿no? Evidentemente ahorita, por ejemplo, está un Esteban Loaiza, que tiene toda una historia detrás, que les ha llamado la atención a lo mejor el poder grabar un corrido para él. Pues sinceramente no creo que sea posible cantar un corrido para el señor Esteban Loaiza, o sea, no porque no nos guste, al contrario, somos conocidos en cuestión de la música, porque cuando él andaba con Jenny Rivera, nosotros pues obviamente nos encontramos en los shows y nos saludábamos, ¿verdad? Pero yo pienso que no tiene que ser especialmente con él. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora.